Por favor, si usted es sensible, no escuche esta grabación. Cuántas veces y casi cada fin de semana durante varios años, y ha sido toda una experiencia gratificante volver a entrelazar esa amistad con Germán de Argumosa, en su estudio, escuchando estas cosas. Y había una que al profesor le marcó. Le marcó mucho, porque él conocía a quien murió. Siempre las reuniones de... Bueno, donde se junta cierta gente, además de un nivel sociocultural muy elevado, puede haber alguien que se ríe de estos temas. Al menos es lo que contaba Germán que pasó con esta historia. Una persona en concreto, ahora vamos a descubrirlo en profundidad con Santiago Vázquez, escuchó algo, con cascos, pero es que las 12 personas, si no recuerdo mal, que integraban aquel comité de investigación, escucharon cada uno y no había discusión. No era tú has escuchado una cosa y otra. Lo que vais a escuchar es la famosa psicofonía que supuestamente mató a alguien y que tantos ríos de tinta e internauticos ha hecho correr en estos últimos días. Es cierto que hay una muerte. Es cierto que una de las personas presentes en esta psicofonía muere. Es cierto que precisamente era el más escéptico. El peligro del escéptico es reírse de un tema, eso nunca debe hacerse. Es cierto que precisamente es cierto que eran 10 minutos de grabación. A Germán nunca le había pasado. Las psicofonías, como sabéis, son siempre palabras sueltas. Las hemos escuchado, ¿verdad? Palabras perdidas en el viento. Pero estas son sonidos, golpes, campanas, lamentos, una especie de animal que chilla. Germán de Argumosa, siempre dando el punto de vista universitario y científico a esta historia, un grupo también de científicos universitarios, la medianoche, un sótano de Madrid, un lugar como cualquiera de nuestras casas, no era ningún cementerio, no era ninguna cosa extraña. Y de repente, con todos los medidas de seguridad, un sonido, una grabación que parece el mismísimo infierno. Es un minuto y pico, la grabación original son 10. Allí no se escuchaba absolutamente nada. La gente se puso en otra sala. Esa grabadora estaba en silencio total, en un sótano. Lo escuchamos. ¡Aquí está en silencio total, en un sótano! ¡Aquí está en silencio total! Para él, esta psicofonía era muy especial. Te lo contaba en aquel programa en la Inter de una manera muy especial. Santiago, el círculo continúa. ¿Tú podrías contarnos la historia de estos sonidos tan entrelazados, estos gritos, estos golpes? Había un contexto, ¿verdad? Sí, voy a intentar resumir porque es un poco largo, pero intentaré sintetizar. Esta grabación se realizó a principios de los 90 en un chalet a las afueras de Madrid. Por aquel entonces, don Germán tenía la costumbre de reunirse al menos una vez al mes con un grupo de personas, todas muy interesadas en estos asuntos, no solamente de la parapsicología, en humanidades en general, se hacía una cena y después de esa cena, pues establecía una charla-coloquio, tertulia y demás. Y una noche se le pidió al profesor hacer una experiencia, hacer una experiencia de psicofonía. Él siempre dice, y así se debe hacer, que no lo hizo por entretenimiento de esos compañeros, sino porque había un interés realmente serio en el asunto. Pues bien, bajaron al sótano de ese chalet y en una de las estancias colocaron una grabadora. Hay un acta firmada de los 12 testigos de aquella madrugada. Esta grabación se realizó aproximadamente pasadas las 2 de la madrugada. Se dejó el aparato durante aproximadamente unos 10 minutos en absoluto silencio, absoluto silencio, y al rebobinar la grabación, el cassette, se encontraron con lo que tú acabas de poner hace unos momentos. Oye, Santiago, ¿y cómo definirías esto desde el punto de vista de un especialista como tú, que ha pasado muchos años también trabajando en el asunto de las voces? No se parece a nada de lo que hemos habitualmente puesto, incluso aquí hace unas semanas, ¿no? Es interesantísima, es interesantísima porque, como siempre decimos los que nos dedicamos al estudio del fenómeno psicofónico, no solamente nos encontramos con voces, hay una voz que si los oyentes, tus oyentes prestan atención, escucharán una voz, en esa grabación que has puesto, lo que ocurre es que hay que prestar mucha atención, y quizás tener el oído muy entrenado, una voz que dice, agua, agua, me ahogo, me ahogo. Bueno, pues decía que no solamente se escuchan voces, voces que intentan acallar a otras, sino que nos encontramos además con ruidos tremendos, estridentes, fortísimos sonidos de una campana, como hemos escuchado. Es decir, se da una variedad, aparte de la grabación en sí, que como decíamos dura 10 minutos... ¿10 minutos así, constantemente? 10 minutos, Iker, de grabación ininterrumpida, salvo unos segundos hacia el centro, de silencio, el resto de la cinta, de los 10 minutos de grabación, está plagada de ruidos, de sonidos diversos y de voces, y de voces. Caramba, ¿y cuál es la historia? Porque parece que encima hay una especie de leyenda negra que yo quería resolver también esta noche, porque te puedo asegurar, Santiago, que en todo este tiempo han llegado un montón de peticiones, de gente que quizá en este mismo programa que tú hacías en Radio Intercontinental, pudo escuchar en su día hace casi ya 10 años esta grabación, ya sabes que estas cosas cuando impactan en la radio la gente las conserva, y pregunta y pregunta, y muchas preguntas que nos hacían era, ¿qué pasó después con alguno de los protagonistas de esa noche? Bueno, pues realmente es también interesante, muy interesante, lo que sucedió desde el punto de vista de la investigación, claro, no tiene ninguna gracia, no tiene ninguna gracia. En esa grabación aparece, nunca se ha puesto en la radio porque, sinceramente, Iker no se puede poner, se trata de una voz femenina, sumamente agresiva, que dice lo siguiente, ya te tengo, Juan, Juan era uno de los presentes, ya te tengo, Juan, y continúa, te mataré, te mataré, y por tercera vez añade con suma agresividad, te mataré. Este Juan, este Juan, era una de las personas que estaban presentes en esa sesión de psicofonía, era un diplomático, de aproximadamente unos 40 años de edad, chileno creo, ¿no?, además, que se encontraba esa noche en esa casa, y que murió a los tres meses, a los tres meses de realizarse esta grabación, ahogándose y pidiendo agua. Cuando el profesor Argumosa habló con el médico que la atendió en sus últimos momentos, le preguntó que cuál había sido la causa de su muerte, y el médico le contestó que de paro cardíaco, pero claro, de paro cardíaco morimos todos, cuando el corazón deja de funcionar, la persona muere. Es decir, que no se supo, en palabras del profesor, no se supo realmente la causa de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que la causa paranormal mató a Juan? Esta es una hipótesis, pero en palabras del maestro, en este caso, yo también personalmente me inclino por esta hipótesis, es que la causa, la causa paranormal, quien provoca esas voces, en este caso, quien dijo, ya te tengo Juan, te mataré, te mataré, te mataré, lo que sucedió es que conocía el futuro de Juan, porque tienen conocimiento de futuro, las voces psicofónicas en muchísimos casos se ha dado, tienen conocimiento de futuro, conocía el futuro de Juan, y se hizo pasar por la causa de su muerte. Sabemos que las causas paranormales de una forma directa, o por lo menos así lo demuestra la estadística, no matan, no matan. Sí pueden inducir a un sujeto a que cometa un acto que le lleve a la muerte. Como ha ocurrido, ¿no? Como ha ocurrido en alguna ocasión. Como ha ocurrido, tú lo sabes mejor que nadie. Desgraciadamente. Por tantos casos que has investigado, pero de una forma directa, la causa paranormal, vuelvo a citar las palabras del profesor, la causa paranormal no mata, no mata. Así que tenemos que inclinarnos por la hipótesis de que la causa conocía el futuro de Juan, y se hizo pasar por la causa de su muerte. Sencillamente terrorífico. A principios de los 90, en un chalet de las afueras de Madrid, en una cosa como cualquier otra, ¿verdad? Tampoco era ningún cementerio escabroso, ninguna casa supuestamente encantada, ¿verdad, Santiago? No lo era, ¿no? Una casa normal, un chalet de las afueras de Madrid, como bien dices, y en el sótano. Se escogió el sótano porque había más silencio. Sencillamente, a esa hora había mucho más silencio, a las afueras de Madrid todavía más silencio, y si encima bajamos a un sótano, pues todavía más silencio. Es decir, se trataba de aislar... Gracias.